David, ven que te lo voy a enseñar, eh. Mira, que no me hagan que te lo voy a enseñar, eh. ¡David, tío! ¡Oh, cómo supera la pesadera! Esto se valora, eh. No vale, es que lo habéis dicho. Vale, con la otra mano. Ya. Ha centrado. ¿Tú cuándo lo haces, ya? Ya. ¿Cuándo? Ahora, ahora, la otra mano. ¿Vamos a hacer los dos? Ya. Yo creo que también las tengo. ¿Tú cuándo lo haces? ¿Tú cuándo lo haces? ¿Pasándolas? No. 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 Muy bien, perfecto.